Ballet de Moscú sobre hielo. Tenemos en el mundo dos teatros sobre hielo, que es de San Petersburgo y de Moscú. Esta vez vamos a mostrar por primera vez en Chile el Ballet de Moscú sobre hielo. Presentamos obra clásica, pero sobre hielo. Es un poquito difícil porque unir deporte con arte, con cultura, eso fue un grande trabajo, unir esas dos artes tan bellos como patinaje artístico y ballet clásico. Suite del lago de los cisnes, que es una de las más difícil obras de bailar. Y segunda parte vamos a mostrar lo mejor de obras clásicas y de patinaje artístico. ¡Gracias!